Bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. La fuerza laboral de CorpoELEC ha instalado más de 71 mil luminarias LED en las principales autopistas y avenidas del país, como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, que inició a finales del año 2020 y tiene como objetivo mejorar el servicio de alumbrado en los espacios públicos. Para garantizar una mejor prestación del servicio eléctrico a los habitantes de diferentes sectores de la Gran Caracas, CorpoELEC realizó la instalación de 10 nuevos transformadores en beneficio de 1.500 familias de las parroquias Baruta, Santa Rosalía, El Paraíso y Coche. La fuerza trabajadora de CorpoELEC en el estado de Bolívar recibió seis nuevos autobuses destinados a las centrales hidroeléctricas a fin de garantizar un servicio de transporte óptimo y eficiente en cada centro de trabajo. Además, se hizo entrega de uniformes a la fuerza laboral como parte del Plan Integral de Bienestar Social para los trabajadores de la industria. Como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, fueron instaladas 37 luminarias tipo LED en la avenida Orinoco de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales.